Hola a todos y bienvenidos a este último capítulo que vendría siendo como, no un capítulo, sino que vendría siendo como una recopilación de los finales que se pueden sacar en EVE. Creo que son como 7, así que me voy a demorar un poco en descubrirlos, pero van a ver la cosa editada así que no se van a pegar a la flojera que voy a pegarme yo de estar horas y horas muriendo. No, no, creo que me demore horas, pero voy a sacarlo. ¿Qué miras? Bueno, la cultura de una rosa, creo. Cuando miro esta escultura, me invade cierta tristeza, me pregunto por qué. Ah, siento si he dicho algo que te ha podido molestar, EVE. ¿Espera, qué? ¿Quién es EVE? ¡Ahí, adicento! ¡Ah, perdiós! ¿Qué? ¿Ese es tu nombre? ¿De verdad te llamas EVE? ¿Qué cosa más extraña? O sea, no te conozco para nada. Me vino solo, sin más. ¡Qué fuerte! Pero, pensándolo mejor, nos conocemos de antes porque es un casual... Ah, mírame, preguntándote cosas tan raras. No hagas caso a lo que he dicho. Bueno, hasta luego. ¿Qué es esto? ¿Un pañuelo? ¿Cuándo he conseguido esto? Ah, ¿es tuyo? Corcholis, es cierto. EVE, tu nombre está aquí, pero ¿por qué está en mi bolsillo? Además, hay sangre en el... ¡Ah, es bien el recuerdo! Punto, punto, punto. Yo estaba... Yo estaba herido en la mano y... Una chica... Una chica me entregó un pañuelo. ¡Sí! Este pañuelo me ha sido entregado como regalo. Ha sido un regalo de... ¡EVE! EVE, ahora me acuerdo. Estuvimos juntos ahí. ¿Cómo pude haberte olvidado? Era tan importante. Subimos juntos a través de esa galería tan extraña. Siendo perseguidos por estatuas y Mary también, ¿verdad? Punto, punto, punto. EVE, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Oh, gracias al cielo. Cuesta creerlo después de todo ello, pero todo debió ocurrir, ¿verdad? EVE, hemos vuelto sanos y salvos. Lo hemos conseguido. ¡Ja, ja, ja! Hay tanto de lo que me gustaría hablar ahora, pero debo marcharme. Ah, esto EVE. ¿Te parece bien que me quede con el pañuelo un ratito más? Me gustaría devolverte... No me gustaría devolvértelo en este estado. Debo lavarlo y entregártelo. Porque nos volveremos a ver de nuevo. EVE. ¡Sacamos el final! ¡Perfecto! Este es el verdadero final. Este es el final... Bueno, bueno, bueno. El que debería sacar. Y lo logré. Así que... ¡Oh, sí! Estuve... Estuve no sé cuánto. Como una hora, dos horas. Dando vuelta en internet. Buscando finales. Y después buscando cómo hacerlo acá. Y al final lo logré. Así que aquí tienen el final positivo de EVE. Fin. Promesa de reunión. Ahí sacamos la imagen. ¿Ven? Que al final salía algo. Especial. Este final sí que fue... No, pues bueno. Este final sí que fue... No, pues bueno. Che tu madre. La otra hueá con el hoyo, hueón. Más triste que la cresta. Igual hay otros finales que son peores. O sea, si yo busqué... Ahora que busqué finales. Hay unos que son asquerosamente feos. Y eso sí que te dejan con depresión infinita. Pero ya lo vemos. Descubrí otra cosa. Después de darte vuelta el juego con Gar y el final bueno y todo lo que quieras. Uno puede volver a jugar esa... Esa caca. Que acá está el 11. Y si te lo vas vuelta. Creo que desbloqueas un nivel secreto. Así que... Voy a darme una vuelta otra vez. Y voy a lograr llegar a ese nivel secreto. Así que... Salud por los pequeños bastardos lo voy a hacer. ¡Vamos allá! ¡Una mierda! ¡Que baja! Voy a adelantar toda la hueá. Y ahora va a llegar el momento en donde ya me lo doy vuelta y... Bueno, después de miles de horas... No sé cuánto tiempo habrá pasado. 40 minutos por ahí. He llegado de nuevo hasta el final de Eve. Pero... Ahora supuestamente debería salir un salón distinto. ¡Vamos, weón! ¡Lo hice! Este lugar me parece bastante familiar. Ahí está la escalera de abajo. ¿Vieron? Esa no estaba antes. Y eso se logra solamente dándose vuelta al juego. O pasando el juego por segunda vez. Así que... Ahora vamos a ir. Está en inglés eso, pero pene. Se siente como que... He pasado desde estas escaleras antes. ¿Estás segura de ir allá abajo, Eve? Me siento bastante nervioso. ¡Uuuh! Está en el nivel secreto de Eve. Este vendría siendo el verdadero final. Independiente de que nosotros hagamos un final ya feliz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La dama de azul. Oh, shit. Esos son todos totalmente nuevos. Como que vamos a jugar un capítulo adicional de Eve. Cuando la rosa se... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es secreto oculto. Deja vu. Sí, ¿por qué? Vamos. Parece que pasamos por los mismos lugares donde habíamos pasado antes. Vene, es totalmente una... Cosa distinta. Una serpiente gigante durmiendo. Una serpiente es enorme, desde luego. Será mejor no despertarla. Oye, hay un bicho no hoy. Soy una hormiga blanca. No puedo cruzar este agujero. Quiero volver a mi casa. Espectáculo de sangre. Bueno, el único lugar... ¿Qué es esto, weón? Es un cuadro de bolas en un marco rojo. De bolas. Qué obscena esta mierda. Es el juego de un libro en un marco azul. Todo el mundo se va a dormir por la noche. Es el cuadro de un tiburón... Tiburón. Tiburón en un marco amarillo. ¿Qué es esto? Es un cuadro de té con un marco violeta. Desprende un olor de té. Huele de maravilla, pero... ¿No crees que es bastante tentador? Puff. Si tan solo fuera té de verdad. Es el cuadro de un agujero en el suelo. En un marco verde. Parece que puedes descolgarlo de la pared. Descolgarlo. The fuck. The fuck. The fuck. The fuck. The fuck. The fuck. Será para ponerlo acá. No puedes cruzar este agujero en el suelo. Usar cuadro hormiguero. Oh. Ya hay camino de vuelta. Me iré a casa entonces. Lol. Hombre difícil de despertar. ¿Qué son estas cosas? Gemelos testarudos. No sé por qué me tinque. Si me meto ahí me van a dañar. Lugar fuera de alcance. Luz dentro del lienzo. Llegamos. O sea, un shade. ¿Qué es esto? Provocado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Placa. La placa está en blanco. ¿Esto es un reloj? Nunca había visto uno tan grande. Pero parece que no funciona. Me pregunto. ¿Qué es esa cosa negra de en medio? Yo también. Wow. Está todo oscuro. Es peligroso de ambular por aquí a ciegas. Ah, pero momentos como este es por lo que tengo mi mechero. Oh, yes. Lo siento, parece que se ha quedado sin aceite. Nos iremos por ahora. No me gustaría que suframos una emboscada aquí. ¿Y acá? Olor. Ahí está la parte de atrás de la serpiente. ¿Qué dice? Mi corazón va hacia el arte. Mi espíritu va hacia mis creaciones. Error. Poner un error en un marco y ponerle ese nombre es un poco raro. Una cola enorme. Tirar de ella. No hacer nada. ¿Estás segura? ¿Qué pasa si se despierta? Una serpiente enorme. No sé qué dice. Colección. What the fuck? Oh, shit. Están cayendo agujas. Olor. Creo que la he roto, tío. Más allá de los cielos, en calma. ¿Y qué es esto? Llama aprisionada. Una mariposa está clavada en la pared. Dejarla. Quitarle los alfileres. Has quitado los alfileres. Se fue a la mierda. Se fue a la... La mariposa se escapó. Obviamente. Creo que va a incendiar algo. Oh, shit. Fuck. ¿Qué se supone lo que tenemos que hacer? Bueno. Sigo durmiendo. ¿Hasta cuándo piensa dormir esta serpiente? Ahí está. Atraparla. Shit, 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 shit. Ya. Ya sé que tenemos que hacer con la mariposa. Alumbramos este. ¿Sí? Dejaremos la habitación. No. ¿Eh? Se escapó la mariposa otra vez. Por la chucha. Marico... Maricosa. Se escapó. Dice... ¿Puedes descolgarlo de la pared? Que mierda. Ah, ya es. Y... Oh, lol. Pero la hueá. Mala. Concha de su madre. No veo ni mierda, hueón. Caray. ¿Estás bien, Iv? Estoy bien. Tu grito me ha asustado. La hueá. Maricosa. Como para de hueármelo. Un culiao de la hueá. Preludio de vino. Alzar la vela. Lol. Preludio al vino. Ah, al vino. Las uvas son conocidas para producir el vino. Desde luego. Hay un número pintado en el lienzo. Ah, no, güey. Dos. Dos. Nueve. Puta la hueá. Voy a tener que notar esta mierda. Naranja. Ocho. Antes, para eso venimos acá. No, para hacer otra cosa. Rojo. Siete. Verde. El uno. Acá hay algo. Verdad era forma de no sé qué mierda. Oh, lol. Oh, concha de su madre. Oh. Ah, de la malicia. No hacer nada. Concha de su madre. Tres. El amarillo. Tres, concha de su madre. ¿Qué fue el tipo? No puedo verlo de la calidad. ¿A dónde se ha ido esta cosa roja? Shit. A ver, acá veo otro cuadro. Algo del reloj. Lol. Tal vez eso hizo algo. A ver, vamos a ver. Segunda. La segunda mano del holgazán. Hay un panel para introducir un número. ¿Y cómo cacho qué? Tendrá que ver con esto. Es el cuadro rojo. ¿Y cuál es el que saqué? Ah, ahí está, po. Ahí está. Sí. No, el uno. Ahí está. ¿Qué hice? No sé, weón. Oh, lol. Se está huyendo ahora. Uh. Oh. El reloj se ha movido hasta el anochecer. Ah, se va a despertar la... Tengo hambre. Me gustaría comer algo. Algo dulce sería fabuloso. Ahí se quedaron dormidas las flores. La mierda, la mierda. Está cerrada. Fuck you. Oh, impresionante. El juego se me buggeó de tal manera que no podía moverme a la derecha. Tuve que apretar botones del save por ahí. Y volví a la normalidad. No sé qué mierda de este juego. Está lleno de bugs. De bugs bunnies. Ja, ja. Forma de mierda. Ya, no sé qué vamos a seguir. Las estrellas del cuadro están bamboleando. Mirar fijamente se va a cubrir el... Oh, lol. ¿Qué es eso? Una estrella caída del cuadro. Oh, menos mal se me ocurrió venir para acá arriba. Porque ya de verdad que no había ningún lugar a donde ir. ¿Y qué ahora? Volvo estrella a la hormiga. Para mí se parece más a un caramelo que a una estrella. Y ahí, gracias. Espero un segundo. LOL. Regalo. Has obtenido llave naranja. Puedes vivir aquí conmigo si tú quieres, por supuesto. Dios. Reina de la alta sociedad. Aplausos. Gracias. ¿Qué es esto, weón? No sé, algo va a pasar, weón. Yo sé que algo malo estoy haciendo. Algo que no tiene sentido va a pasar. Es como que estamos más adentro del abismo o algo así. En vez de salir, no entramos más en la wea de wea Atena. Oh, yes. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Qué chuchas es esto, weón? Piedra flexible. Me entran ganas de subir arriba y tocarla. Homosexuales. Gary. Escapada tras la muerte. Escapada tras la muerte. Es una escapada, una escapada. Bueno, bla, 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 bla. Escaparse escapando. ¿Qué es esto, un cuadro? Se venía un fragmento de cuadro. Vaya, ha desaparecido. Esto me recuerda a esas bolas de colores. Parece que tenemos que conseguir todos los fragmentos. Pongámonos a ello. Fucking shit. Siempre con sus recolecciones de tenis. Creo que este viene siendo, o creo que va a ser el último capítulo de ahí. Creo, no lo aseguro, pero me tinca que sí. ¡Suscríbete al canal!